El Tigre continúa trabajando con miras al cotejo de este domingo cuando enfrenta a su clásico rival. Se siguen corrigiendo errores que tuvieron en el pasado partido, pero también a definir la estrategia con la que jugarán el domingo. Por lo visto, esta semana el Tigre mantendrá su idea de juego con cuatro hombres en el fondo, a menos que el encuentro exija la modificación a jugar con una línea de tres para tener más llegada por las bandas. Que va a ser bonito, pero que sea todo dentro de la cancha, que no tiene que haber cosas fuera de la cancha. Se alistan tres variantes para incluirlos dentro de la formación titular. El regreso de Valverde en lugar de Carcelén, Castro por el lesionado Walter Beizaga y adelante Edith Ibargüen en reemplazo de Yasmany Campos.